... Amparo ya está instalada y pronto va a comenzar su terapia con los especialistas. Hablé con el doctor que la va a tratar y aunque su caso es complicado, está optimista. Supongo que hay que tener fe nomás. Bueno, Susana, espero que te mantengas en contacto y ojalá algún día puedas venir a verme. Me despido, Carlos. Señora Malú, hola, soy yo. La Amparo ya está en Australia. Bien hecho, mija. Ya te vas a dar cuenta de que esta es la decisión correcta. Mientras más lejos esté esa niña de esta familia, mejor. Lorenzo. Sí, Lorenzo. Yo lo amo y él me ama también. ¿Estás bien? Sí. ¿Y desde cuándo? Desde hace poco. Pero esto es un secreto, mamá. No se lo puedes contar a nadie. ¿Y ustedes dos han...? ¿Qué cosa? Han... No, no. No, no. Obvio que no. O sea, hemos estado juntos, pero no tan juntos. Por lo menos no todavía. Bueno. Vas a tener que terminar con él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el hijo del capitán, mi patrón. No puedes estar con el hijo de mi patrón. No entiendo. ¿Por qué no quieres que seas feliz? Mi amor, nunca vas a ser feliz con un grau. Entiéndelo. Pero yo lo amo, mamá. Bueno, lo siento. Básate que terminar y punto. No, yo lo siento. Porque no me importa lo que tú pienses. Yo voy a estar con él, ¿te gustó o no? Mi sueño. Mi sueño. Mi sueño. Maine qué proche. Mi sueño. ¿Por qué? Elito. Lini. No voy a dormir, ¿qué? ¿Por qué? Others... Undнять la máquina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!